Echale, compadre Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte en esta vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Echale muchachos, agarre parejita de baile hombre, suena de Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte en esta vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus linda ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Y eso es periquillos de norte Suena Hasta ahí quedamos muchachos, todo me gusta de ti para ustedes Eso Comienza a bailar, weyachos, allá desde casita, mira no más Muchas gracias Gracias